La policía tiene todas las prerrogativas de ejercer su autoridad de la manera que ellos establezcan, dijo el especialista en tránsito, Jaime Flores. Refirió que la autoridad puede hacer los operativos que crea conveniente. Lo que se tiene que entender muy claramente es que la policía de tránsito es el ente correspondiente, es la unidad dentro de la policía de tránsito. Tiene que ver con el control del tránsito específicamente. Y la policía de carretera es carretera en este caso. Pero lo que se tiene que entender es que la policía tiene todas las prerrogativas de ejercer su control bajo las formas que ellos establezcan. No podemos limitarlo y decirle que lo están haciendo todos los días. Ese es un tema de ellos. Ellos pueden hacer operativos todos los días. No tienen un limitante. No tienen un limitante. Definitivamente para el cumplimiento de su función ellos pueden realizar los operativos que ellos lo programan. En este caso incluso tiene las competencias la policía motorizada de parar un vehículo que está transitándole, que está transitando y exigirle la documentación correspondiente. Si ya le ha detectado a un conductor que no tiene el casco, lo que está el vehículo transitando lo puede detener, le pide los documentos correspondientes y le aplica la sanción correspondiente. O sea, aquí no hay ningún problema frente a ese tema. El especialista dijo que lo único que le queda al conductor del vehículo es obedecer. El momento que está transitando el vehículo para efectivizar su labor de control y lo que hace es muchas veces cerrar algunas calles y direccionar el vehículo en un sentido determinado. Lo que se tiene que tener en cuenta es que el Reglamento Nacional de Tránsito establece muy claramente que el conductor del vehículo es responsable de los... Él tiene que cumplir con las reglas que están establecidas en el Reglamento Nacional de Tránsito. Y el policía... Y debe también cumplir y rendir obediencia a quién? Y al policía. El policía es el que tiene el control y por lo tanto si el policía le dice, estacionate aquí, ponte a este lado, vete por ahí, lo único que es obedecer nada más. El hecho de no obedecer incluye ya una sanción correspondiente, desobediencia a la autoridad policial. E incluso si es que hay una resistencia que va más allá de ello, se le podría acusar al conductor del vehículo hasta por el delito de resistencia a la autoridad. Sobre el uso del casco sin el broche de seguridad, el experto refirió que es importante que la autoridad recomiende, no que multe. Establece muy claramente que el conductor del vehículo debe portar el casco. Se entiende que el casco es un instrumento que se debe poner en la cabeza. Si por A o B un operativo determinado, el conductor del vehículo lo tiene el casco puesto en la cabeza, pero por A o B no está abrochado el cinturón del casco, en este caso la recomendación que tiene que hacer el policía es decirle a la señora, abróchese el casco. Por el hecho que tiene el casco, en el momento del accidente, ese casco va a salir volando y no le va a proteger definitivamente. Pero bajo ningún punto de vista podría constituirse una infracción anormal. La persona ya cuenta con el casco correspondiente y el gran problema es que no le está haciendo un uso correcto en ese momento al tener abrochado el casco. Por lo tanto, eso ya bajo ningún punto de vista ya podría merecer una sanción. Finalmente, dijo que los conductores deben obedecer a la policía. Debes saber la regla del tránsito, y la regla del tránsito dice bien claramente, obedecer la orden del policía, definitivamente. Y por lo tanto aquí no hay problema. Lo que sí está mal es definitivamente, tal como en el caso de Morales, ya lo he repetido en algunos medios, en el sentido de que cuando hay un operativo puede cerrar las calles, puede direccionar, pero lo que no puede hacerse bajo ningún punto de vista es, sin que te intervenga, sin que te pongan la papeleta, meter el vehículo dentro del depósito de la policía o meter el vehículo en el depósito municipal. El hecho, el internamiento del vehículo es una consecuencia después que te han detectado la infracción y después que te han impuesto la sanción. En este caso, te han levantado el acta o te han otorgado la papeleta. Es decir, el procedimiento correcto es definitivamente, te hacen el pares del vehículo, te detectan la infracción, el policía lo que tiene que hacer es agarrar su talonario de papeletas, llenar el talonario de papeletas, incluso le tienen que pedir si tiene alguna observación al conductor, el conductor puede poner alguna observación correcta y firmar la papeleta. Y si no quiere firmar, tampoco le va a poner el policía. No quiso firmar, pero tiene que identificarle, sí, con los nombres, el número de placa. Y si el vehículo no tiene placa, también no va a poder, pero ya tiene que identificarle por el nombre, por el DNI, por los documentos, por los otros documentos. Y por lo tanto, el hecho, por ejemplo, y recién después de haber impuesto la papeleta prácticamente, en el momento de arrancarle, le tiene que decir al conductor, señor, la infracción que usted ha cometido tiene como medida complementaria la detención de su vehículo. Antes no.